bienvenidos a mi mundo en telas soy Mari hoy en la clase número 404 voy a compartir con todos ustedes uno de los bloques que quizás sea más básico en este arte y no es otro que el cuatro parches así que si te interesa aprender este bloque bien sencillo y que te ayudará a mejorar tu ancho de costura y tu costura recta entonces te invito a que veas la clase completa y estaré dejando el enlace en el primer comentario para que sea fácil para ti encontrarla aprovecho esta oportunidad para invitarte a suscribirte al canal aquí señal abierta aquí debajo donde dice suscribirse y no olvides darle también clic a la campanita y te ofrezco clases privadas como un curso privado y encontrarás el enlace para poder suscribirte aquí debajo en la caja de suscripción sin más información que darles por este momento nos vemos pronto